Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos Hoy en Contrada, en un juzgado tenemos El exorcismo de Emily Rose, film dirigido por Scott Derrickson y protagonizada por Jennifer Carpenter, Laura Liney, Tom Wilkinson, Colm Foley y Campbell Scott con una duración de 117 minutos del género terror e intriga fue estrenada en el 2005 Todo empieza con la llegada de un médico forense a una granja donde hay una familia preocupada por una de sus hijas Al rato vuelve a aparecer el médico y les dice a la familia que la causa de la muerte de Emily pues que no es natural La cosa es que la policía se lleva al padre Moore por un exorcismo que salió mal Entonces vemos a Erin Brunner, una abogada ambiciosa que busca convertirse en socia principal de su bufete de abogados Ella toma el caso del padre Richard Moore, el sacerdote acusado de homicidio por negligencia luego de un intento de exorcismo de la estudiante de 19 años Emily Rose Si bien la archidiócesis quiere que Moore se declare culpable para minimizar la atención pública del crimen Moore en cambio se declara inocente Durante el juicio las declaraciones de los testigos se visualizan a través de unos flashbacks La historia de Emily empieza cuando recibe una beca para ir a estudiar a una universidad Una vez ya en la universidad Emily aparece en camisón en la parte exterior del campus recibiendo una llamada en una cabina Ella no parece estar muy estable hasta que se relaja y le cuenta la historia a la doctora Eddie Vogel Una doctora amiga de la familia Emily le explica a la doctora que una noche ella se despierta de madrugada y comienza a oír a quemado Entonces empieza a andar por los pasillos del campus y está totalmente sola Asustada vuelve a su habitación y se tumba en su cama cuando observa que un lapicero se mueve y cae La sábana es arrastrada y que algo está en su cama y se coloca encima de ella Volviendo al presente, Edwin Brandner visita al padre Richard en su celda, ya en la cárcel Y él le explica que después de los primeros incidentes de Emily la llevaron al hospital universitario para tenerla en observación en una de esas que cae y es vencida por el demonio A partir de aquí todo empieza a ir a peor Emily empieza a estar ausente y a ver cosas que solo ve ella hasta que finalmente es poseída Una noche, durmiendo en el campus, su novio se despierta y ve a Emily que está en el suelo retorcida y mirándole fijamente, sin parpadear Cuando él se acerca, pega un grito desgarrador y es enviada directamente a casa de sus padres Por orden de sus padres, claro Volviendo al juicio, el fiscal Ethan Thomas interroga a varios médicos y neurólogos para establecer la causa médica de la muerte de Emily, en particular la epilepsia y la esquizofrenia Desde los primeros síntomas, Emily había abandonado sus estudios universitarios después de sufrir constantes delirios y espalmos musculares Ella regresó a la casa de sus padres y fue tratada con medicamentos para la epilepsia y la psicosis Se consultó a Moore cuando su condición no mejoró y su evaluación y observaciones lo llevaron a la conclusión de que Emily estaba poseída por un demonio Con el consentimiento de los padres de Emily, Moore sometió a Emily a un exorcismo que finalmente fracasó Moore supuso que los medicamentos de Emily eran los culpables de la expulsión fallida ya que paralizaron la actividad cerebral de Emily y mantuvieron el demonio fuera de su alcance Moore, queriendo contar la historia de Emily, da su testimonio cuando lo llevan al banquillo de los testigos Desde que empieza el juicio, Erin Brannell comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales en casa y se despierta con olor a quemado, al igual que Emily Moore le advierte que puede ser un objetivo para los demonios y le revela que él también experimentó fenómenos similares la noche en que estaba preparando el exorcismo Erin apoya a Moore al convocar a la antropóloga Sadira Adani para que testifique sobre las creencias que rodean la posesión espiritual de varias culturas pero Thomas descarta sus afirmaciones como, bueno, tonterías y chorradas Y en el acto final de esta historia, Graham Cartwright, el médico que asistió a la granja le da a Brannell una cinta de cassette en la que se grabó tal evento y Erin presenta la grabación como prueba Se escucha a Moore explicando tal exorcismo En ella tenemos a Emily atada en su cama y como Moore empieza a realizar el exorcismo en sí Emily se desata y lanza un guantazo al primero que ve delante Aparece una manada de gatos que atacan al padre Moore mientras Emily se desata y se lanza por la ventana Llegando al granero, Emily es atrapada y ahora sí que empieza el exorcismo real Cucarachas, ratas y serpientes aparecen por todo el granero La lluvia cae con una gran tormenta que le acompaña y Emily empieza a retorcerse y a gritar como si no hubiera un mañana hasta que finalmente se desmaya Volviendo al presente, el testimonio de Cartwright es para autentificar el exorcismo y para refutar el caso médico de la fiscalía y se ve impedido cuando repentinamente es atropellado y asesinado por un automóvil Erin Branner, angustiada, se retira a su oficina donde su jefe la amenaza con despedirla si permite que Moore testifique nuevamente Ella visita a Moore en su celda de la cárcel donde la convence de que le permita contar el resto de la historia de Emily a pesar de las amenazas de su jefe Al día siguiente, Moore vuelve a subir al estrado de los testigos y lee la carta de Emily que escribió antes de morir A la mañana siguiente del exorcismo, Emily recibió la visita de la Virgen María en un campo cerca de su casa y se le permitió elegir ascender al cielo Sin embargo, Emily optó por soportar sufrimiento y luego recibió estigmas en sus manos Thomas, el abogado de la fiscalía, no interpreta las marcas como una señal divina sino más bien como rastros de lesiones autoinfligidas El jurado finalmente llega a un veredicto y es de culpabilidad pero sorprende al tribunal al pedirle a la juez Brewster que dicte una sentencia de tiempo cumplido Aunque momentáneamente sorprendida por la sugerencia Brewster finalmente la acepta y Moore es libre de irse A Erin se le ofrece una sociedad en su firma pero la rechaza Más tarde, Moore y Branner visitan la tumba de Emily y Moore afirma que llegará el momento en que Emily será declarada santa En el epílogo final se revela que Moore nunca apeló su condena Fin de esta historia Cuando te registras para ver una película de terror esperas tener miedo Tal vez saltes un poco en tu asiento Tal vez te sientas asqueado por la sangre Pero si una película de terror no agrega ningún suspenso real a la mezcla o a menudo puede resultar contraproducente Entonces, ¿qué sucede cuando tomas una historia muy real y muy trágica y tratas de adaptarla a una película de terror? Bueno, pueden ocurrir una de dos cosas Puedes tener una película que se centre únicamente en la conmoción y los sustos pero que finalmente termine devaluando y posiblemente incluso faltando al respeto al material original de la historia O puedes tener una película que intente cruzar con buen gusto la línea entre su compromiso con el género de terror y a permanecer respetuoso con la historia original Las películas de terror son conocidas por basar a menudo sus historias en hechos de la vida real Famosas películas de terror como La matanza de Trixas El expediente Warren o El exorcista han tomado algunos de esos detalles más aterradores de cosas que realmente le sucedieron Y una de las películas de horror más aterradoras supuestamente basadas en una historia real es El exorcismo de Emily Rose de Scott Davidson que también realizó Líbranos del mal La película está basada en la historia de la vida real de Annalise Mitchell una mujer alemana que se creía que estaba poseída por el diablo y se sometió a múltiples exorcismos para tratar de deshacerse del demonio Ella, al igual que la Emily Rose ficticia, finalmente murió y su familia y los sacerdotes que realizaron sus exorcismos fueron juzgados por homicidio negligente Annalise Mitchell nació en 1952 en Baviera Criada por una familia católica rumana devota comenzó a experimentar convulsiones a la edad de 16 años Finalmente le diagnosticaron epilepsia y le recetaron varios medicamentos para ayudar a controlar las convulsiones Sin embargo, los medicamentos no parecían frenar su comportamiento cada vez más errático y su familia comenzó a buscar ayuda fuera del campo de la medicina tradicional Mi valoración del exorcismo de Emily Rose es de un 8 sobre 10 El exorcismo de Emily Rose es una película interesante y bien ejecutada que realmente me dejó boquiabierto la primera vez que la vi varios años después de su estreno en el 2005 Aprecio el nuevo giro de un viejo clásico Contarlo desde la perspectiva del caso de homicidio hizo que fuera mucho menos una película sobre posesión y mucho más una película sobre fe y religión Esta película respeta a la audiencia y muestra mucha moderación a favor de menos momentos aterradores El resultado es que estas escenas tan inquietantes tienen un impacto más fuerte Soy un fanático de una película de posesión bien hecha y esto es exactamente eso Por último, suscríbete al canal Dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí Así que recordad El cine es un espejo pintado